La Luzesina 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 Bueno, este año nuevo y este fin de año les deseo a todo el mundo, como se dice siempre pero que no deja de ser una realidad y un deseo un próspero año nuevo les deseo muchas cosas en este año nuevo, seguir trabajando seguir echando para adelante y nada y que no se apague la Luzesina